Comenzamos, comenzamos, número 17, 16, ya lo recuerdo ya, madre mía, mucho, mucho Witcher me ha enganchado, es lo que hay. Modo marcha de la muerte, súper difícil, lo comento para que lo sepan por si, ay, mira, pues está subiendo, no está subiendo lo que a mí me gusta, sobre otra cosa, pues eso. En la comunidad de YouTube dejé un mensaje por si lo quieres ver, eres bienvenido, en acerca de mí abajo tienes mi equipo y algunas cosillas más sobre mí, lo que me gusta, siempre lo comento al principio del juego. Vamos a jugar explorando, localizando sitios para poder subir de nivel, nivel 5, nivel 5 reciente además, es complicado, pero la experiencia no varía de un nivel a otro, parece ser que siempre es mil, 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 no varía, siempre es la misma. Seguimos, seguimos, a ver, ¿por dónde íbamos? ¿Se oye bien mi voz? ¿Todo bien? En tuit no tengo a nadie que me comente básicamente casi nunca, o sea, es decir, es más los directos que hago y no hay nadie que los que hago y hay gente en el chat hablando. Bueno, triste pero es así, pero no paro de hablar, hablo como si hubiese alguien conectado, pero no hay nadie, hablo solo como los locos, para que lo sepan, por si quieres pasarte y hacerme compañía. Voy a donde acabo de marcar y por qué no me responde ahora esto, ahora sí, voy a subirlo un poco porque yo, ves, nivel 11, no me lo puedo cargar, tiene una calavera de la muerte, así que lo que voy a hacer yo, ey, es decirme por aquí, tranquilote, sin molestarlo, eh, pensé que había un cofe o algo, pero no. Bueno, 20 de panal, panal son como la miel, la miel, no iba a decir miel, iba a decir miel, la miel de los árboles. El directo anterior lo compartí ya en YouTube, lo pueden ver, he dedicado a las arpías, casualidad que me encontré dos puntos donde habían arpías, un animal bastante fácil de matar, con el poder de arp, sencillo, no costó mucho matarlo, la verdad, no era un enemigo en el que, pues, cojo y pienso, ¿no? Digo, ¿qué tengo que hacer aquí? Me comí la cabeza matándola, eso sí, son varias y hay que tener mucho cuidado cuando atacan, porque cuando atacan, un ataque normal suelen, tienen la tendencia de hacer varios ataques de una. Hay un culo ahí. Pensé que era otra cosa. Cubiles, enemigos, cuidado, eh, estos son peligrosos, son chiquitines, son chiquitines, son, eso, necker, no me acuerdo. Varios son peligrosos, tengo que tener cuidadito, tengo que mirar que son, pues una cosa, estos no son, estos tampoco son, no, no, mira, argul, los maté, pero no le voy a dedicar ningún directo hasta que no encuentre más, son como los cool, los cool, mejor dicho, pero más peligrosos. Los necker, son ogroides, pero no tengo. Necesito el aceite de ogroides. Ah, no, sí lo tengo. No. Bill, Bill, Bill. Ataque muy seguido. Y me han quitado básicamente toda la vida, qué triste. Ya les dediqué yo un vídeo a estos. Aquí tenemos un panal. Hay que quemarnos para poder cogerlo, porque como están llenos de abejas... Ahí vienen, están detrás de mí. Cuatro, bien. Muy bien. Vamos a quemarlo rápido, porque vuelven a salir. Ahora sí. Si sale, sale otro más. Oh, qué maquinón. Bienvenido, sabes quién sea, pero bienvenido. Uh. Vale, Emils. Se ha suscrito en YouTube, pero no ha entrado. Ah, por cierto, se suscribió alguien. Y no le cambié el nombre aquí al de arriba. Ese ya perdió su silla. Vamos a cambiar el programa. Vamos a cambiar el manual, porque el programa no me lo está cambiando como normal. Pero darle las gracias por seguirme, aunque no sé si lo veré en directo o en algún momento de su vida. Gracias. Me lo dejo constancia ahí. Eh. Eh. Para sacar todo. Hay un gul, perdón. Ya está. Seguimos ahora con la otra ruta. Aunque voy a ver qué más hay, porque son cosillas escondiditas por aquí. Como ya tengo el pase, por mucho que me vean, no pasa nada, ¿sabes? Voy a guardar la partida también. Como que no. Ah, a ver. Vamos a comer. Seguimos. No sigo las misiones principales. De momento voy a seguir explorando la zona y haré la secundaria según convenga. Se cabrea, se pone el rojo. Ya son fáciles estos, viene otro por detrás. Vale, perfecto. Se está volviendo fácil, pero porque son de nivel bajo. Y además, aún así, me sigue dando un poquitito de experiencia. Me viene bien. Vale. Tengo peso. Uy. Tengo que tener cuidado con el peso ahora, ¿eh? Vamos a gastar. Y esto lo vamos a cambiar. Pimiento, no. Ah, sueldo. Bueno, no pasa nada. Uy, yo mirando a ver si me escribes. Pero no, sigo hablando solo. ¿Qué dije? Qué mal. Sigo hablando solo, unos locos. Tenemos otro aquí. ¿Qué hay abajo? Va a ser normalito. Uh, cuidado. Vale, son nivel 6. No sé lo que son. Uy, corren mucho, ¿eh? Demonio podrido. Primero enfrentamiento contra demonios podridos, ¿eh? Esquivan mucho, son buenos. Muy débiles contra el fuego. Cuidado. Vale, me mató de un golpe. De un golpe me mató. ¿Dónde guardé? Ni puta idea. Mierda. No me acuerdo. Nada, primero enfrentamiento. Creo que este directo va a ir dedicado a esto. Los zombies... Los zombies... Demonios. Son demonios. Me toqué cargar a uno para que se vean en el vestidario. Me ha gustado. Me ha matado porque lo tengo en difícil. Quiero que lo sepan. Otra vez. A ver... Que tengo por aquí. En vestimenta. Vale. Y en espadas. Y nada interesante. Seguimos. Coño. 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 Miramos el mapa otra vez. Que si no, me pierdo. Eso ya está. Ok. Oye. Que cabrón. Hasta esto me podrían matar. Cuidado. Uh. Ni que ni bienvenido me saludas. Aunque solo para dejarme la biwa podrían saludar, ¿no? Pienso. 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 Para saber de vuestra existencia. Voy a seguir comiendo pan. Solo tengo eso. ¿En serio? Guardo. Voy a ponerse primero. Está solo. Está solo. Está solo. Creo que está solo. Está claro que me he matado un golpe. No veo con las plantas. No veo con las plantas. Contra malditos. Puede ser. Aún así voy a ir un momento a... Al bestiario. No. No lo tengo porque todavía no lo he matado oficialmente antes de que me matase a mí. Tengo con los hogroides. Tiene los hogroides. Vampiros. Insegno. Eh. Puede ser esto. No, esto no. Esto. O no. Están los tres juntos Me maté yo, loco Esos bidones tienen más onda expansiva Voy a estar aquí un rato Vaya que sí Dale para el pelo No, tengo a dos toques Tengo que saber Su mecánica Por cierto, hay algo que no he leído A ver Misiones Misiones No, no, que explotaba Joder, que explotan En el último momento Me retiro y me revienta Qué buena, me ha gustado Y me revienta de un toque Qué bueno Debía haberme apartado ¿Qué? No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¿Qué cogí? Esto es para hacer seguramente Brebaje o algo así, a ver Bombas No, 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 no voy a hacer una Sustancia alquimista, ¿esto qué es? Bueno Es experiencia Guardo partida Si me deja Que partamos a uno Eso es trampa, si no sé Ventaja, no trampa, ventaja Casi No hay nada aquí que pueda No hay nada aquí que pueda No hay nada aquí, si no hay nada aquí que cada uno No hay nada aquí que pueda Lo voy a vale, ese es más o menos como va su su locura, ¿no? como que no no me dejas, eso es que está aquí quiero quedarme satisfecho ah, que asco que era el último ahora sí, a por él, la saco ha estado buena a por el objetivo principal mira ahora sí tiene que estar es un necrófago demonio podrido vale eficaz cuando luches contra este monstruo ahora sí el jefe tiene que ser similar tiene que ser un necrófago aquí está a por él rotfiend nest necesita ser destruido se es se se no se ya Tengo que matarlo a distancia O me mata ¿Por qué? Soltó un gas cuando murió Y me mató Ballesta, tío Rotfeng's nest Needs to be destroyed Mierda ¿Qué cojones? Mantén las distancias Este cabrón es jodidamente jodido Mantén las distancias Rotfeng's nest Needs to be destroyed ¿Qué? No, no, no. No, me cago en la puta. ¿Qué coño me hace? 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 ¡Vamos! Ahora si lo conseguí ¡Uff! Y la gente perdiéndose mi jugabilidad en el juego Ha estado bien, media horita llevamos ya Vamos a otra zona peligrosa Mientras andamos de pie Siempre recomiendo ir andando Porque así vas consiguiendo recursos Perdón Recursos Con los cuales, cuando estás montado en un caballo No ves Pasas por alto, si va más rápido Llegar a todo el tiempo en un momento Para eso es, simplemente para llegar Al sitio donde quieres llegar ya Ahora si guardamos, guardamos, guardamos Ha estado bien Y ahora vamos a explorar El... Se fijan que no... No me aparece Solo me aparece así Espera un momentito Y si voy a grosería de bestiario... Vale, ahí no está No, pero aquí tampoco está Ya me vieron Ya me vieron Ya me voy a quedar por ahí Buena sincronización con todo Creo que me tocaron una vez Si acaso Por allí vine Podría haber algo valioso por aquí No, es una casa derrumbada Y no hay nada Piel Botella de agua Vamos a comer Aquí hay algo Ay, chuela Otro del pantano Vamos a matarlo Me confié Y por eso casi me da Vale Seguimos poniendo plantas que no pesan Y hay enemigos Cuidado Anda, mira Son varios Y uno más azul que otro Ese tiene que ser el jefe Vale Estos eran... ¿Qué tipo de monstruos eran? Y no Insectoides no Híbridos No Espectrus Necrófagos Sí, los sumergidos son necrófagos Entonces voy a usar... Este Y... Mira, nivel Bueno, va bien Va bien Nivel... Digo, perdón Guardar Guardar No, ahí no Da igual Da igual Uh, cuidado No, me van a matar ¿Qué tipo de monstruos eran? El jefe, tío El jefe era cojonudamente bueno Ahí gritaba y motivaba a sus... Compañeros ¿Pero qué tenían aquí? Que estaba todo... Ajá Llave Y un documento manchado de sangre Oro Manchado de sangre Aquí Y un documento manchado de sangre Y un documento manchado de sangre Y un documento manchado de sangre Hoy No, 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 no. A ver. Esta. Las reliquias no me gustaría... Se pueden mejorar, eh. Este sí me lo voy a poner. Un boira. Dos boiras. Os dije una vez que los boiras... Se camuflan en la niebla. Y si son dos, hacen cuatro. Y si son dos, y si son dos, y si son dos, y si son dos. Son chungos dos. Dos boiras son chungos. Matar. Está jodida la cosa. Es que encima son chungos, tío. Son nivel cuatro, pero son chungos. Son. 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 those. So. abilidad. No me gusta eso, no me gusta Vale, ni bloquear Son buenos Puede ser que huya de esta pelea ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Vamos! 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 Es pura mala suerte Es pura mala suerte Venga, otra Venga, otra Venga, otra No sé Que te hagas de ese, tío No sé No sé Es que me confío demasiado Voy a usar el aceite Y quizás es porque tengo una armadura pesada Ah no, los pantalones me los quité Uy Bueno, vamos a seguir Se aburrieron de mi existencia Aún así Me los puedo volver a encontrar Miralo Miralo Porque creo que ellos son necrófagos también O sea Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 que va a emisión mira 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 Misión cumplida Eso que me ponía Nivel alto, ping, ping A ver Bajo uno, armadura Un poquito mangui, pero vale Un poquito manguide Ahorita Tengo que ir a un sitio para vender Ya lo digo Ya tengo toda la zona Pero no he podido Matarlos a todos Podría ser alguna misión secundaria Los sitios que me faltan Son bastante Subiditos de tono Podría intentar Venir a ver el etilo Vender y irme para acá Venga Entonces estoy aquí Y me voy directo Hacia esta dirección Sigue la línea blanca No lo quedas, eh, cabrón Pocas movilidad Vale, ya estuve por aquí Perfecto Sin camino Sin camino Oh, cuidado Sí Pero ya aquí Voy andando Que puta mierda Está pegadísimo Está pegadísimo Tendré que ir aquí Un trayecto Un trayecto largo, eh Pero tengo que vender Pero tengo que vender Vamos 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 Por fin No hay misiones No hay misiones Ahora hay más andados Más perros Vamos Vamos a ver El de El de algo era Vía No, ahí no Aquí Ahí no Sí, aquí No lo podría O sea, hasta que me pierdo Aquí Y después voy al pueblo Allá abajo A ver que encuentro Más misiones Para la lista de misiones Y yo aquí pensé No iba a coger ninguna misión Pero al final Me veo cogiéndolas Todas A ver A ver Nada Nada de siempre Voy a A herrero Es que tengo un montón de cosas que vender Y luego voy a No, aquí no hay baúles No, aquí no hay baúles No, aquí no hay baúles Bueno, recuperando dinerito. Para que se recupere, ¿eh? Y como yo, este no me lo voy a poner aún. Recuperado. Adiós. Ahora sigo vendiendo y, en fin, no tengo nada más que hacer. Creo que el destino no estaba muy lejos, así que puedo ir caminando para ver qué hay. Uy. Lo malo de mí es que, a veces, cuando estoy en un sitio, no me preparo y lo tengo al lado. Viste? Vámonos. Vámonos. Qué abusador. Me hubiese matado, en verdad. A ese golpe, me hubiese matado. Me fui de nada por el culo. No sé dónde estoy. Estaba distraído. Pasé por al lado y me di cuenta, ¿eh? Pasé por al lado y me hubiese matado. 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 de viento cuidado que este puede matarme un toque y 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 es fácil de derrotar está muy bien y 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 me lo imaginé nivel desconocido ojo y 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 no esto es ni de coña es que ni siquiera le veo el nivel vámonos pobladito ok bueno pues hemos llegado a un pueblo con cartelito me imagino que misiones nuevas a ver lugar descubierto pero nada más hay un comerciante va el mismo del otro sitio eh hacer una partidita de cartas este tiene algo y cartas que vender seguro ah pues no esto que es carne putrefacta que cabrón vale voy a jugar una partida de cartas contra este este tiene una carta si o si voy a guardar la partida a ver a ver que carta ofreces voy a subir la apuesta voy a usar mi estrategia pero puede ser que este sea bueno recuerda que el juego esta en marcha de la muerte estoy cagado voy a dejar el sol tengo dos cuernos voy a petarle el culo voy a quitar estos dos uy ahora me cuesta más dejarlo voy a quitar no tengo asedios voy a poner asedios no tengo ningún asedio uy que bueno voy a dejar que voy a dejar que voy a dejar que gane esta para que se emocione siiii tengo un asedio nivel 6 me ha tocado para que se emocione va ganando 9 a 0 a ver a ver si a ver si el tío pasa mira lo voy a joder ahora con la lluvia no la lluvia es para la serie no los quiero tío osea son dos cartas que no quiero vale vale el tiene que pasar que gaste cartas va 7 yo 10 se emociona se esta emocionando mucho se piensa que va a meter la cuerda del siglo vale ahora uso el sol tengo dos cartas sobre él el ya paso te fijas el ya paso ahora paso yo se va a flipar me toca a mi esa carta se mantiene voy a tirar por las dos principales de cuerpo a cuerpo que buena esa mierda vale ahora se va a apurar me va a ir a por todas eh 8 y ahora le pongo el cuerno ya tengo 16 sobre 10 5 esa es buena eh le pongo un cuerno aquí el doble que él ahora se asusta vale 5 20 le quedo en 12 mi turno que pereza va a flipar muy buena esa eh pero no me asustas tiene dos cartas no quiere usar más paso 33 a 19 si se queda sin carta si se queda sin carta pierde eh mmm que hace esta uff menos se jodió él también viste usó la carta del rey ya la cagaste esta es la vencida te queda una carta y a mi 6 así que mira y ahora cojo uso esta que es a serio y cojo otra mía la que yo quiera esta no me vaya esta no me vaya porque solo es una así que la recupero y la pongo ahí de acá atrás va a usar una carta a ver que usa de tiempo seguro eh cagado ahora yo eh a ver mirad en la manga son los asedios yo con los asedios reviento entonces como él ya pasó y tiene 5 puntos yo ya le gano ya yo pongo esto vale pongo más asedio pongo a este me suma en más uno a todos sumo este pongo el arquero no 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 el arquero esto era esta era la el ataque final que yo tenía lo pongo aquí en en arquero me lo pone en 8 y tú dices ahí porque no lo pone no porque tengo la del rey que no la ha usado que es la de asedio y es como si y pone un cuerno al asedio pum palisote A ver qué carta me das Por favor, que sea buena La niebla impene Impenetrable A verla Baraja de win Niebla impenetrable En serio A ver, que yo sé que eras malo de cojones Pero, en serio Me das una niña Yo pensé que era otra cosa O sea, cuando la leía Parecía súper Dios, qué vergüenza Has caído como un primo Se nota que viven en un polo de mierda Básicamente ¡Desgraciado! Tienes cara de fracasar Vale, pues nada Ahora te robo A ver qué tienes por aquí Y dime algo Pues no se le puede mamar nada A este tío Ustedes pobres de cojones Normal que venda carne putrefacta Joder, qué pena Vale, pues nada Un pueblo que no tiene ni cartel de visita ¿Sabes? Tienes que tenerlo Ahí está Eh, ahí Aquí está Vale Bien Voy a cortar Y si No, no, no corto Sigo, ¿vale? Un momentito Chao para los de YouTube Que no creo que llegue a una hora Tres mil minutos 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 Tres mil minutos